pero no lo buscan de rodillas, ya la victoria está hecha, a su nombre sea la gloria no es que estamos en terrenos ajenos, ya el señor minó ese terreno, a su nombre sea la gloria la biblia dice donde quiera que vuestro pie pisare es vuestra, a su nombre sea la gloria y los demonios se ponen en pánico y cuando ve que llega Dios en un lugar para bendecir a un pueblo tan grande ay santo, ay santo ay santo, 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 ay santo usted sabe que es tan fuerte eso, a veces tu tienes batalla y sataná viene a la actividad a ver que es lo que Dios va a hacer contigo y también vienen gente, aleluya, que tienen espíritu contrario al espíritu santo para impedir y que la gloria de Dios que se mueva miren esta noche encima de los demonios, encima de los hombres, la gloria de Dios que se mueva a su favor, a su nombre sea la gloria hay demasiado guerrero aquí, en esta noche quiero ver guerrero y quiero una guerrera, a su nombre sea la gloria y que dice este monte mío, de Dios me lo dio Blaze ay santo de Israel, ay santo de Israel, ay santo de Israel ay santo de Israel, ay santo de Israel en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre Dios totopoderoso en esta noche te doy gracias, Señora gracias ¡Gracias! ¡Wow! ¡Qué bendición Dios mío! ¡Wow! En esta noche hay vida. En esta noche hay vida, iglesia. Su nombre sea la gloria. El Espíritu Santo está rompiendo cadenas del primer día. Hoy es de la... ¿Ustedes saben lo que hoy? ¿Qué día hoy? El tercer día. Tú sabes lo que representa el tercer día. El día de resurrección a su nombre sea la gloria. El día que Dios te va a dar vida. El día que el Señor Jesucristo se levantó de lo muerto. Es el día que se va la inmundicia. Es el día que se va el pecado. Es el día que Dios va a libertar aquello que todo acabó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A mí no me da vergüenza adorar a Dios porque yo sé que donde me sacó Dios... ...a su nombre sea la gloria. Miren, tú tienes que soltar la carga. El Señor no quiere que tú le adores a Dios con carga porque la carga es de Él. ¡Aleluya! 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 Y usted parte de esta actividad porque usted es creación de Dios. ¡Aleluya! Y en esta noche Dios te va a sellar para que seas un hijo amado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A veces cuando Dios comienza a hablar, comienzan a matar monquitos si no hay monquitos. ¡Aleluya! Como monquitos vamos a llevar esa bendición en esta noche. ¡Aleluya! 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 de Israel, que bendición, Padre te doy gracia, aleluya, en esta noche, porque usted ha permitido una vez más, hablar de su grandeza, la gloria y la honra es tuya Señor, y el poder y la majestad, dice así, capítulo 5, versículo 2, capítulo 5, versículo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice lo siguiente, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado, en hebreo, Betesda, el cual tiene cinco pórticos, en esto, ya hacía, ya hacía una multitud de enfermos, cojos, ciegos, perdón, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, Padre, te doy gracias por su palabra, su palabra David eterna, su palabra edifica, y su palabra levante el caído, mientras que tu siervo habla, tu sana, mientras que tu siervo habla, Señor, aleluya, que tu edifica, los muros que te han caído, mientras que tu siervo habla, tu liberta, Señor, Padre, mientras que en su palabra, siendo hablado, Dios mío, los pelones que se apaguen, los altares de brujería, Señor, que se apaguen, y las enfermedades que salen de los cuerpos, si alguien, ya no están pidiendo eso, pero hay que orar por eso, si alguien está orando por el bautismo del Espíritu Santo, que tú lo bautices en esta noche, eso es la clave en esta noche, pídele el bautismo del Espíritu Santo, no hay que hacer muchas cosas, pídele el bautismo del Espíritu Santo, y cuando llegue el bautismo del Espíritu Santo, no necesita profeta que te hable, no necesita evangelista que te hable, no necesita nada, sino conforme a la Biblia, el Espíritu Santo te guía a toda verdad y toda justicia y todo conocimiento, pídele el bautismo del Espíritu Santo, y si alguien está pidiendo eso, al momento Dios lo puede arrebatar, y le voy a decir algo a usted, si usted no entiende, aún dentro de la iglesia, lo que es el Espíritu Santo, si usted es una gente corriendo, quédate callado, porque hay gente que comienza a medir a Dios, y que Dios no es así, pero como tú sabes que Dios no es así, cuando llega el fuego sobre, aleluya, sobre la primera iglesia en el día de Pentecostés, había un rebu tan grande, aquellos que creen en Morse, y decían que ese pueblo estaba loco, a su nombre sea la gloria, porque no entendía lo que estaba pasando, alguien tiene que pedir esa poderosa palabra, que es el Espíritu Santo, vamos a vernos el tema, Jesucristo, es la solución, Jesucristo, es la solución, quiero que te atento, a su nombre sea la gloria, hay una necesidad, una enorme necesidad, y una gran necesidad, de buscar la raíz de los males, que afecta el mundo y aún la iglesia, como, hay que buscar, esos términos, los primeros, que dice la Biblia, nosotros como creyente, y fiel seguidor de Cristo, y usted también, que se va a convertir en esta noche, se va a convertir, en la sal de la tierra, que sólo la sal de la tierra, dice la Biblia, y si la sal pierde su gusto, ¿con qué sabor, a qué vas a ver su comida? Ay Dios mío, al Santo de Israel, somos la sal de la tierra, la sal de la tierra, nosotros representamos la sal de la tierra, pero cuando el cuerpo está lleno del poder de Dios, ahí es que está el gusto del Evangelio, a su nombre sea la gloria, y cuando la presencia de Dios habita un cuerpo, cuando tiene guerra, en el oído, aleluya, izquierdo, en la derecha dice, avanza mi siervo, mi sierva, no te detenga, a su nombre sea la gloria, y cuando se enferma, le dice el Espíritu Santo, yo soy el sanador, yo soy tu reventador, a su nombre sea la gloria, pero si usted no conoce eso, y no lo tiene, ¿quién, quién te va a ayudar? Por ende, el Señor, nos ha hecho, conforme a su imagen, y su semejanza, para que el hombre adore a Dios, por eso es que no hay, usted no vea nadie de que es simple, algo está adorando, el humano, como fue creado, para adorar a Dios, pero en San Juan 10.10, Jesús dijo, el ladrón no vino, sino para robar, y matar, y destruir, que significa, la humanidad no le pertenece a Satanás, porque Satanás no ha hecho personas, gente en la tierra, sino, él toma los hombres para usarlo, el que toma lo que no es suyo, ¿qué? Un ladrón. Pero usted no va a permanecer, en la mano de ese ladrón, a pa' que tú quieras. En esta noche, tú dices, en su mente, en su corazón, en esta noche me voy a salir de la mano de esa garra de Satanás, y vengo a los pies de Cristo, que es mi amado, aquel que me liberta, su nombre sea la gloria, inmediatamente, y que usted dice algo así, dice el Señor, lo que son míos, nadie lo arrebatará. ¿Ustedes saben por qué la gente se le cambia? Porque quieren. Porque quieren, y les falta en la sal. Ese mal que anda en cualquier rincón del mundo y del país, y en los hogares, hay un mal de celo, un mal de pleito, un mal de contienda, un mal de homicidio, un mal de droga, un mal de idolatría, un mal de cicería, un mal, ay, Dios mío, del amismo, un mal, ay, Dios mío, de homosexualidad, pero, ay, hay alguien aquí que sabe quitar ese mal, solo es uno que atrevió a decir, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al padre, si no es por mí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiene ánimo! ¡Causa, pía! ¡Wow, Dios mío! Solo es uno que se atrevió a ponerse de pie, y decir, yo soy el camino, ¡Cállame, yo soy la vida, y nadie viene al padre, si no es por mí, Santa Gracio nos salva. ¡Poderoso! Jesucristo dijo a la samaritana, y que ustedes están adorando un Dios que ustedes no conocen. ¡Ay! Alguien estaba vendiendo cuadro una ocasión, le dicen santos, porque los santos son con nosotros. Estaba vendiendo cuadro, diferente imagen, el señor me dijo, él no sabe lo que está haciendo. ¡Aleluya! Coordinatía, y la gente le gusta, y lo hace para ganar su comida. ¡Aleluya! Hasta los perros están contentos. Los perros están afuera, a su nombre sea la gloria. ¡Aleluya! A su nombre sea la gloria. ¡Aleluya! No se trata de esos perros, pero literal. ¡Aleluya! 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 Y veo un corazón de que es el corazón de Jesús. Y cuando comienzo a mirar, y veo un divino, un niño que adivina. Y Dios no adivina, Dios habla su palabra. ¡Aleluya! Dios habla su palabra. Pues Dios que vengo aquí. Se está bastando esos demonios de rodillas, ningún demonio puede encarnación. ¡Aleluya! 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 ¡Echo a vico Dios desarmando gente! ¡Gloria! Y le digo al hombre, eh, búscame a San Fanguera ahí. ¿Cuántos saben lo que es Fanguera? Lo que no son los tractores. Y cuando yo buscame a San Fanguera, y el hombre comenzó a buscar, ¿ustedes qué no saben? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué grande, papá! ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 Si te dice, búscame el segundo libro de Éxodo, ¿qué tú vas a decir? ¡Gloria! No, háblame. ¡Que no! Le digo, busca el segundo libro de Éxodo, ¿qué vas a decir? Que no hay segundo. ¿Qué? No hay segundo. Que no hay segundo, ¿por qué? Porque usted sabe lo que está haciendo. ¡Sí! ¡Ah! Su nombre es San Agloria. Y me digo, no tengo San Fanguera. Y cuando lo consigo, te lo voy a llevar. Te lo voy a traer. Hace una fecha a la gloria. ¡Aleluya! 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 Ve el Cristo se ha maravilloso! ¡Aleluya! 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 Su presencia está aquí, ay Dios mío, gracias, Señor. ¡Aleluya! ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! Espíritu Santo, de Dios, gracias, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡ Arbeit! ¡ai Dios mío, gracias! Mire, el Señor está sanando terriblemente en esta noche. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito sea tu asoción! ¡Aleluya! 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 Bendito, adiós. Bendito, adiós. Dios me lo bendiga. el Salvador. bel servir. El Señor está tonificando en mente ahora Hay gente que estaba entulbado No te entulbe vuestros corazones Créete en Dios, también créete en Jesús Gracias a Jesús Gracias a Dios Alabado sea tu nombre Alabado sea tu nombre Jesús Gracias a Jesús Amado de Dios, mi grande papá Gloria Aleluya 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 Uno sabe Que fue digno De decir yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Si alguien quiere ir al Padre Tiene que pasar con Jesucristo Aleluya Gracias a Jesús Y vemos La bendición de Dios para nosotros es grande Cuando se para Se puede desaparecer El homicidio Cuando los corazones de los hombres Y de las mujeres de la República Dominicana Buscan a Dios en el Espíritu y en la verdad A su nombre Y sea la gloria La muerte A través de Satan Nadie puede detener Un algo Que tú no ves Aleluya Es una fuerza que no se ve Pero se siente Amén Santo Dios Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya Una ocasión estaba predicando En la calle Gloria a Dios Y cuando hago el llamado Gloria a Cristo Santo eres Dios Santo eres Dios Y va uno Con un puñal de acero Desde aquí allá Gloria a Dios Y caminando Así a mí Cuando yo hice el llamado Aleluya Y él Y el Señor Yo dije Señor ¿Qué hago? Me dice Predique la palabra Al llamado Gloria a Dios Tengo esos demonios ya atados ¡Moderoso! ¡Sí! Cuando este hombre llegó cerca de mí Ya desde que comenzó a caminar Fue un toque de Dios ¡Sí! ¡Sí! ¡Moderoso! Y agarró el puñal Lo hizo así Y lo votó Le dice Yo quiero ese Cristo Así no Yo no creo en desalme Aleluya Yo no creo en desalme De que la policía nacional Yo no creo en ese desalme Yo creo en desalme Cuando llega el Espíritu Santo de Dios Y que le dice No Tú lo puedes matar Tú lo puedes robar Que dice Tú lo puedes pecar Tú lo puedes ¡Ah! En ese desalme Que yo creo El Espíritu Santo Desalma Para bien A su nombre Sua la gloria ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuántos yesos que hay en la casa ¡Gloria a Dios! Y cuánta muerte que hay ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque Hay un mal que andan Y la gente No quieren hablar La verdad ¡Gloria a Dios! No es que usted Tiene que ofender a nadie Pero yo hablando la palabra Si usted se siente ofendido Quédate ofendido Haz una presa a la gloria Porque ¡Oh! Si usted se siente ofendido No es conmigo Sino con Dios Hay gente que es un enemigo De Dios tan terrible Y tienen una Biblia en la mano Hay gente que es un enemigo De Dios Y tiene la palabra en la mano Es un engaño del diablo No te pongas huevo con Dios ¿Y quién te va a sacar De la cara de Satanás? Le hago una pregunta ahora ¡Gloria a Dios! En la mano de Satanás Te saca Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero en la mano de Dios Pero en la mano de Dios ¿Quién te saca? ¡Gloria a Dios! ¿Quién te saca? En la mano de Dios ¿Quién te saca? ¡Gloria a Dios! Me imagino a Ananía Predicando la palabra Allá en Damasco Y Saulo con el pechazo Que tenía cinco Dominaba cinco idiomas Y tenía letra humilética Y tenía de todo Que suene malo Pero te estoy hablando El comportamiento de él Él dominaba cinco idiomas Y Ananía allá Predicando a Cristo Ananía Se habla poco de Ananía Pero fue Ananía Que ungió Después de la experiencia Fue Ananía Que ungió a Saulo Y fue a Foto el Pablo A su nombre Y a la gloria Los santos de Israel Entonces Y Saulo Y comenzó a atacar Y a perseguir a los cristianos Hay gente aquí Que están persiguiendo a Dios Y creen que a los evangélicos ¡Gloria a Dios! Ciego ¿Qué? Te va a caer en cama En esta noche Y Saulo Era tan grande Tenía tantas relaciones Fue uno de los sacerdotes Yo quedo acá Para ir a buscar a esa gente Para meterlos presos Y matarlos Y más cuantas Y la Biblia dice Que a este hombre Hay santo Y fue Aleluya Buscó a sus seguidores Y buscó a sus seguidores Y comenzaron a correr Y rumbo a Damasco Entonces Cuando llegó el momento De Dios A favor de Saulo Mire Saulo Esta noche Dios vino a su favor A su nombre Salagoria ¿Qué? ¿Tú sabes con qué Que Dios trató con Saulo? Una lucecita Le revió Una luz Del cielo Y salió una voz En él Fue para arriba ¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigue? Escúchenme ahí Hay gente Que tiene letras Humiléticas Pero no sabe Ni escucha Ni entiende La voz del Espíritu Santo Porque la voz Del Espíritu Santo Es la voz De Dios A través Del Consolador Y Saulo ¿Cómo se dice? ¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigue? ¿Quién no era el Señor? Oye Un hombre religioso No sabe lo que Dios Busca carta No sacerdota Hay gente que un ser religioso Pero no sabe lo que Dios ¿Quién era el Señor? Yo soy Jesús ¿A quién tú persigues? Y el hombre Robado en el suelo El problema ¿Usted andaba más Con Saulo? El problema Es que no era Con los demás El problema De Cristo Es contigo En esta noche Que tú tienes que Buscarlo A su nombre Es a la gloria La Biblia dice que Y dice La Biblia dijo Dura cosa Pues dar Cose Contra la vida ¿Qué hago? No sabía qué hacer Ve a la calle derecha Allá Allí hay un tal Judas Que mora allí Poderoso Y le habló A Saulo Saulo fue Allá A la calle derecha Y habló también A Ananía Y dijo ¡A Ananía! ¡Teme aquí, Señor! Allá en la calle derecha Allá de Masco Allá En la casa De un tal Judas Valle Ahí yo tengo un hombre Ahí que estuvo A orar por él ¿Qué? Yo he escuchado De ese hombre Entonces Ve Y cuando Ananía Fue Y oró Por Saulo Y escama Cayó Sobre los ojos Cayeron De sus ojos Y la Biblia dice Que Satanás Escucha El enemigo Sea Atapado Con venda Los ojos De los hombres En la tierra Para que no ven Y escuchan El Evangelio De Cristo Pero ese Cama cayó En esta noche Ese cama Caerá Y está cayendo De sus ojos En esta noche Tiene que decir Yo tengo que Quedarme tranquilo Yo no puedo Vivir atormentado Tengo que tener A ese Cristo ¡Luego! ¡Gloria! ¡Gloria! Hay gente Que está atormentado Porque tienen Ese espíritu De muerte Que lo persigue Y dice Tú tienes Que matarte Tú tienes Que ahorcarte Estrállate En ese vehículo A su nombre Y se alejó Pero ese mal Solamente Hay uno Que puede Quitar ese mal Hay mujeres Que su esposo Lo trata bien Pero hay un principado Que no Deja ver la realidad Y la quiere abandonar ¡Gloria! Hay esposos Su esposa La trata La trata bien Pero inmediatamente Llega el enemigo Y dice No Tú no estás bien ahí Y siempre viviendo Infeliz Porque el que no tiene El dador de la vida En el centro De su hogar Tiene problemas Cuando van Dique a fiesta A cumpleaños Dique día Día de madre Día de padre Van a beber Y van todos Y cuando salen De ahí Y a pelear Y a galletas Que salen A su nombre Y a la otra Hay santo De Israel Por eso Que el señor Dice en su palabra Vuestro gozo Se convertirá Que En tristeza ¿Me dan Un par de minutos más? Amén Amén Porque estamos Introduciendo ¿Ves? Adiós Ay, 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 ay Siempre Dios Quiero una solución Sí, señor Lo mensaje que Dios Puesto en mi boca Eso es terrible Anoche Anoche Dije eso Y hoy Yo no predico A grupo Predico a todo Amén Aleluya Gloria a Dios Santo Como hay muchos Amigos Amigos y amigas Tienen que arrepentirse Pero también Si hay uno Dentro También da torcida Y torcida Tiene que arrepentirse También Porque nosotros No estamos Haciéndole juego Al enemigo Nosotros Hemos Escapado De su mano Y Dios Los agarró Para llevarlos Aleluya Con demor De la justicia A su nombre Sea la gloria Gloria Santo Ay, santo Escúchame bien Siempre el Señor Tiene una salida Escúchame bien Con atención A veces El enemigo Atrapa la mente De los hombres Le dice Para ti No hay salida Su hogar No tiene solución Mire, usted no tiene salida Ay, santo De Israel Y pone todo difícil Pero siempre Dios Tiene una salida Para aquello Que le obedezca a su voz El Señor Te está hablando En la noche En esta noche Como tú estás viviendo Tú no estás bien Usted sabe Que tú vives Atormentado Por el espíritu Y el mundo A su nombre Sea la gloria Ahora el amigo Aleluya El amigo Puede vivir así Pero cuando Me arrepentí Había unos Espíritu Y mundo Todavía Que estaban Haciendo amaracos Y le decía El Señor Claramente Usted dice En su palabra El que permanece En ti Es verdaderamente Libre A su nombre Sea la gloria Pero hay evangélico Que le da pesadillas Hay evangélico 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 Y por eso Le digo al Dios Le digo al Señor Ayúdame A entregarle a Satanás Todo lo que le pertenece Papá Cuando viene A mi casa Pasó a mi vida Le digo Aquí tú no tienes nada Pero si usted tiene algo Que le pertenece Le dicen Ese es mío ¿Cómo me he hecho ahí fuera Si usted tiene lo mío? A su nombre No El Señor me está dando Un pasito fino En esta noche A su nombre Sea la gloria Vamos a entregarle Lo que le pertenece a él Satanás es tuyo Tómalo No quiero lo suyo A su nombre Sea la gloria El chismo Es suyo Llévatelo A Santa La inmundicia Es suyo El pecado es tuyo Yo no quiero nada de eso A su nombre Sea la gloria Y quiero vivir con mi Cristo Yo quiero vivir atalmentado Y quiero vivir glorificando a Dios Lo que es Santo de Dios Gloria a Dios Eso es lo que quiere Satanás Y que tú no puedes disfrutar La liberación de Cristo Gloria a Dios Ay Dios mío Wow Dios mío Alaba su nombre Está aquí Hay amigo Que Dios vino a hablarte Porque él te ama Usted pensaba Que no había solución Para ti Oye lo que vio tan lindo A veces Satanás Te hace embocada Y me dice Para ti no hay salida Usted ve que en esta noche Decimos muchas mentiras Del diablo Si para mí hubo salida Para ti hay salida Oh Santo de Israel Si te ha probado todo Proba a Cristo A su nombre Sea la gloria En la cerveza No hay solución En la egolatría No hay solución No hay solución En la hechicería No hay solución Tener diferente mujer Diferente hombre Eso no es la solución La solución es Cristo Ay sabés Esto Dios mío Es un león De la tribu de Judá Es un paso firme Que está rompiendo Que bendición Porque Usted ve Ese mal que anda De repente En el bar Usted ve que una persona Hace algo Fuera Aleluya Fuera De su normalidad De repente Mata a uno Sea Expareja Sea pareja Y cuando llega En la prensa Y llega Alicia Ortega Aleluya En los barrios Lo primero Que pregunta A los vecinos Y como era Este hombre Número uno Dice Él era pacífico Y le pregunta No Nunca hubo pleito La mayoría No que estamos Consternados Porque Esas cosas son raras Lo que pasa Es que no es rara No Es rara Para el mundo físico Pero hace rato Dentro de ese cuerpo Había un demonio De homicidio Y suicidio Su nombre Sala Gloria Y si es un demonio Rondea En esta noche Se van Y hay gente Que no quiere sentirla Desde que me arrepentí Unos catorce años Un par de días Hay gente Muchísimos años Que ni se puede contar Y cuando Tengo que meditar La palabra Usted me ve ¿Usted requiere algo Que me hace falta? No Es un aguijón Pobre Dios Sí Hay evangélicos Que no quiere sentir nada Un dorso de cabeza Yo no voy para la iglesia Gloria Gloria a Dios Pero el teléfono Te hace más daño Que la iglesia Pero el sudor de cabeza Está bien Pero usted No suelta el teléfono La iglesia Te hace menos daño Que el teléfono Desde que tengo Que administrar Me ataca Y la gente Se vuelve loco Buscándome agua Buscándome guelto Manito No es guelto Ni agua Es el aguijón Entonces ¿Tú crees que tú Tienes el suyo? Lleva a tener eso Cada quien Tiene un aguijóncito Porque Dios sabe Porque somos demasiado Orgullosos Y demasiado raros Y cuando Dios Nos deja ese aguijón Aunque no queramos Tengo que orar A su nombre Sea la gloria Y cuando el pueblo Le pidió a Dios Quítame eso No te lo puedo quitar Ay Dios Pero ese aguijón Es un aguijón lindo Un aguijón Que me lleva Para el cielo Pero el otro aguijón Que tenía en el mundo Era para el infierno Que me llevaba A su nombre Sea la gloria ¿Usted sabe lo que es eso? La gente fuma la droga La gente obedece al diablo La juzga Y el nuevo El papel El papel El papel El electrónico Aleluya Santo de Israel Usted ve que ya Los muchachos Van a Aleluya Desde que tienen 12, 11 años Y cuando no hay crianza Usted lo ve Caminando así Y el papel Y el papel en la mano Y cree que está Haciendo algo A su nombre Sea la gloria Y el diablo Sumejiendo En ese vicio A su nombre Sea la gloria Haciendo la voluntad Del diablo Si se muere El diablo Lo lleva para el infierno Porque aunque tú le sirve a él Él paga infierno Porque él no tiene cielo Pero usted le aguanta a Dios Usted le aguanta a Dios Usted le aguanta el proceso Y como quiera Llega la muerte En rato Es para el cielo Que nos vamos A su nombre Sea la gloria Es para el cielo Que nos vamos Yo no sé Que sean gente Que son marcianos aquí Porque hay visas Que son de Marte Y otras visas Que son del tercer cielo Yo el niño Lo estoy buscando Conforme a la palabra Es del tercer cielo Y cuando sea Al arrabastamiento Y cuando Marte Marte Bye bye No soy marciano Yo soy del tercer cielo A su nombre Sea la gloria Lo que Están peleando Los hombres Tú no lo quieres O sea El típico Peleando por Marte Y yo no quiero esto Porque el mío mejor Y la pide Dice que En el mío Hay casa Y las casas No son hechas Con manos de hombre Por eso es que Por eso es que Lo envidioso O la envidiosa No van para el cielo Porque aquí Tú no envías La casa de fulano Hace un hombre En nombre de Cristo ¿Por qué Dios no te mata Cuando tú te arrepientes? Yo hice una pregunta A Dios Pero Señor Tú sabes que somos mal Tú sabes que Usted ha sanado Gente del SIDA Y de que están sanos Bien se van Gente del cáncer Gente de todo tipo Y después que sanan Y después que se sienten bien Y otra persona Tú le llamas a pie Y de que tenga un vehículo Se van Hace una empresa Y por qué Y por qué Tú no matas a alguien Cuando se arrepiente Tú lo matas de una vez Me dijo Eso no es el evangelio Si lo matas de una vez El evangelio No se habla de testimonio Él te deja vivo Me deja vivo La gente del barrio Sabía quién era yo La gente del barrio Sabía quién era yo Y Él me deja vivo Y comienzo a dar Fruto digno de arrepentimiento Eso es la iglesia Por eso es que tú estás viva Y por eso es que tú estás vivo Es para el fruto digno de arrepentimiento Y que diga Yo conocí a ese hombre Era diferente Y conocí a esa mujer Era diferente Ella no fue a vender Él me deja vivo Ella no va 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 Dios no va a pelear uno con los otros Ella no va Una guerra de poder Ella no va ¿Quién tiene más poder? Jesús Ella no va 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 Sí, porque Hay personas que tienen problemas Que están diciendo Que el mensaje son prematuros yo llego a una ocasión en un lugar estaban hablando de mi no estaba de dos personas dos personas hablando de mi y de otro predicador aleluya y en el mismo lugar congregamos estábamos juntos congregando y cuando llego y me dijo ay, estaban hablando de ti ahora y le dije, ajá sí yo estaba diciendo entre usted y fulano usted tiene más poder usted predica con más fuego aleluya y él estaba como dudoso me dijo y los cuatro del lugar que lo congregamos por eso es que hay una matanza dentro de la iglesia que son prematuros y cuando lo miro le dije, pero ¿qué tú dices? usted y fulano ¿cuál tiene más poder? usted sabe quién tiene más poder Jesús alábalo ahora alábalo ahora alábalo ahora los demonios están matando los evangélicos con celos ellos están de chamayocas yo no he visto a alguien con más poder que Jesús pero él dice en su palabra si nosotros somos fiel mayor cosa que él hizo nosotros Dios mío siente la presencia de Dios siente su presencia amigo aprovecha esa oportunidad amigo quédate con Cristo en su corazón él te va a sanar él te va a libertar a su nombre sea la gloria la vida oh santo venga Cristo amigo venga venga él 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 es él que te llama 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 y Dios es justo viene la iglesia se va la vida se está cumpiendo hay guerra hay guerra hay batalla hay domingo el salmo de oro hay de todo hay hambre dijo el primer mandatario de la nación Luis Abinadel Corona dijo el primer mandatario creo que hace tres días hizo un llamado a la república y al mundo él mismo dijo viene hambruna le hizo un llamado a los agricultores que viene una hambruna y esa hambruna es provocada él no dijo que es provocada pero bíblicamente es provocada para llegar en la plataforma del anticristo la cosa se va a poner pésima va a poner mala entonces en ese ambiente acontece el rapto entonces el anticristo entra en plataforma para poner todo barato y todo bien y para engañar los hombres en la tierra lo van a adorar lo van a decir ese que queríamos para que gobernase mire como la leche caneson varía cien y varía esto y ya cuesta un peso cuesta dos cuesta tres y dice la biblia van a adorar la bestia pero nada más tres años y medio lo siento el poder de aquí noche nada más tres años y medio la cosa va a ser bien pero los otros tres años y medio van a acercar la humanidad con el sello de la bestia a su nombre sea la gloria la gente van a buscar la muerte la muerte van a correr de ello es el tiempo que tú arrepientes de Jesucristo las cosas que decían aleluya sin usted conocer la biblia de antes usted ve que está aconteciendo y está en la biblia a su nombre sea la gloria y está en la biblia